Partieron. Torra derecha. Hightower en el primer lugar. Segundo señor Rosendo a dos cuerpos. Tercero el gauchito. Cuarta Willcat. En el quinto Razam. Sexto Chile Humor. Penúltimo Misionario. Van a enfrentar los últimos 200. Hightower mantiene la delantera. Segundo señor Rosendo. Tercero Willcat. Cuarta Razam en el quinto lugar. Chile Humor. 100 metros finales. Hightower mantiene la delantera a dos cuerpos. Hightower mantiene fácil el primer lugar con dos cuerpos. Gana esta competencia. Segundo señor Rosendo. Tercero Willcat. En el cuarto se eligió en el quinto Razam. Sexto el gauchito. Séptimo Misionario. Va a llegar en el último. Chapandai salió desmejorado.